hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es esteban y como siempre en este canal en esta plataforma tenemos artículos interesantes ya no queda nada para el clásico del pacífico partido que va a enfrentar a chile versus perú uno de los partidos que nadie se puede perder uno de los clásicos que realmente se pueden comparar con un argentina brasil a nivel de clubes con un river boca real madrid barcelona así que es un partido que ningún fanático del fútbol se puede perder incluso recordemos que los últimos chile perú ha habido goleadas tanto de un lado en este caso de perú en los últimos encuentros como también para el lado de chile así que son partidos con muchos goles con mucha intensidad partidos bonitos de ver sobre todo para el espectador neutral como yo que al ser argentino los disfruto mucho estos partidos pero seguramente para un peruano o un realmente es algo cardíaco esos partidos bueno te cuento que la prensa chilena en este caso la radio bio bio estuvo analizando lo que va a ser el próximo encuentro entre estos dos equipos y sobre todo a una de las figuras que está en el centro de atención en perú hablamos de Gianluca Lapadula el jugador del benevento realmente está siendo mirado con lupa está haciendo el centro de atención como decimos porque bueno es una convocatoria reciente el tigre greca un italiano que se nacionaliza peruano pero los periodistas chilenos creen que esto es mucha presión para Gianluca y lo expresan de esta manera lo escuchamos entonces este creo que va a ser un lindo partido pero tiene jugadores este que han equilibrado mucho el fútbol peruano un poco han crecido están más maduros lamentablemente hemos cinesizado limantero mal pero ahora este contamos con un chico que juega en italia el chico a la padula que creo que nos va a dar un poquito más adelante hasta que ruiz díaz retome su nivel porque es un chico también un goleador no si evidentemente ahí la baja de guerrero ya desde hace muchos meses ahora suma la de farfán están la padula ya apostar a la padula la padula debuta sí sí yo creo que prematura la presión lleva dos días entrenando sí no sabemos que hasta dónde va puede funcionar no es fácil además porque el equipo de careca tiene un trabajo colectivo exactamente claro puede ser guerrero la padula no sé él en su equipo no guerrero no juega no por eso puede ser al estilo el estilo de guerrero la padula pero tiene una diferencia él se recoge mucho él por su equipo que un peruano que recién ascendió él se recoge mucho le ayuda mucho la zona de volante es muy luchador pero yo le vi el fin de semana un muy buen gol una filtración de valor muy buena y le pegó a la primer poste pero para ejercerlo ya como presión a ser salvador no sé no así es que yo viendo desde que así el fanatismo así el hinchismo así el fanatismo por eso hay que pedirle a la gente siempre los pies en la tierra hay que saber en qué lugar estamos qué jugadores contamos porque no podemos inventar si esto lo otro inventar la ficción da para mucho bueno realmente si el tigre de gareca decide que sean luca la padula salga de titular va a ser un bautismo de fuego yo si estuviera en el lugar de el tigre como el tigre sabe más que yo por supuesto de fútbol yo lo dejaría para el segundo tiempo a jan luca para no meterle esa presión no esa presión de desde el inicio que si las cosas no salen bien puede ser un poco perjudicial para él aparte es el primer partido como digo mucha gente quiere ver como gran figura y también es complicado a veces que un jugador se adapte a la primera pero que es talentoso que es muy bueno realmente es así así que vamos a ver qué decir el tigre que realmente le va a tomar la mejor decisión viéndolo en los entrenamientos hablando del entrenamiento de la selección peruana te cuento que se ven imágenes muy bonitas muy afables de la comunión que existe en la blanquirroja por ejemplo jan luca la padula y raúl ruidías posaron sonrientes para postal en la selección peruana dos de las cartas de ataque de la selección protagonizaron una de las imágenes del martes en el entrenamiento de la blanquirroja y bueno es que este acercamiento entre la pulga habitual convocado y el delantero del benevento es una de las novedades del grupo ante las ausencias de jefferson farfán y paolo guerrero el entrenador ricardo gareca deberá decidir por apostar por jan luca la padula raúl ruidías o aldair rodríguez para comandar la zona ofensiva de la selección peruana no se descarta sin embargo que el tigre pueda optar por formar una dupla con estas alternativas además de raúl ruidías pedro gallese edison flores marcos lópez andy polo alexander cales quienes arribaron desde eeuu y pedro aquino procedente de méxico ya completaron su primera jornada de entrenamientos de la selección peruana en las instalaciones de la videna de san luis también hay un entrenamiento programado para este miércoles por la mañana y en la tarde está previsto el vuelo a santiago recordemos que el clásico del pacífico se va a disputar el viernes 13 de noviembre desde las 6 de la tarde hora peruana sería si no me equivoco 7 de la tarde hora de argentina bueno si nos vamos al rival a chile realmente está teniendo muchos problemas con el tema de sus entrenamientos porque hay jugadores que no están llegando por los problemas para volar desde europa en este caso las últimas novedades de la roja chilena dicen pulgar logra salir de italia mientras que maripán y castro tuvieron que regresar a parís no está haciendo nada fácil el trabajo para reinaldo rueda en la roja con mira los partidos de eliminatorias ante perú y venezuela sólo dos días antes del duelo se va a poder completar la nómina el volante de la frentina aric pulgar el defensa del mónaco guillermo maripán y el delantero del al suns fk niclas castro recién podrán integrarse el miércoles a los trabajos del colombiano en juan pinto durán en el caso de pulgar recordemos que tuvo inconvenientes con su club en un comienzo fiorentina no autorizó que sus jugadores viajaran a representar a sus respectivas selecciones pero finalmente el de antofagasta consiguió permiso y se sumará este miércoles a la selección chilena distinta fue la situación de maripán y castro ambos habían despegado desde parís sin embargo el avión presentó problemas técnicos por lo que tuvo que regresar a la capital francesa guau realmente a la selección chilena está pasando de todo no porque qué loco que autorizan a estos dos jugadores que viajen pero el avión tiene problemas técnicos tienen que regresar a parís durante la noche del martes maripán y castro tomaron otro vuelo en parís y podrán integrarse a los trabajos comandados por reinaldo ruedas el miércoles por la mañana o sea dentro de algunas horas bueno pues nada así son las novedades en este momento de la previa del clásico del pacífico entre chile y perú déjame como siempre tu opinión tus comentarios siempre con respeto en esta rivalidad futbolística que tenemos en latinoamérica pero siempre con respeto y por supuesto que siempre quede en el fútbol no realmente es bonito el folclore que tenemos en latinoamérica con respecto a la rivalidad bueno si eres que gane el mejor abrazo enorme como siempre les deseo un lindo día chau 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 traps chau 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 Gracias por ver el video.